Luego de seis meses que lleva la pandemia del coronavirus, hay notables contrastes. Por un lado, el impulso al sector de la construcción que conlleva la generación de empleos con la edificación de hoteles, conjuntos departamentales y plazas comerciales. Por otro lado, está la sobredensificación de los espacios y la falta de infraestructura de los servicios como agua, luz y estacionamientos. Se contempla construir tres proyectos hoteleros que suman en su conjunto 1.356 habitaciones, distribuidos cada uno en edificios de 12 niveles en la tercera etapa del Boulevard Gugulcán. Además, a la altura del kilómetro 6.5, un conjunto departamental en su etapa de colocación de su base de andamios metálicos y un hotel con un avance del 60% en el área lateral de la popular Playa Tortugas. Sin duda, estas obras representan fuentes de trabajo para personas con urgencia de llevar sustento al hogar. Pero la sobredensificación de la zona hotelera ha colapsado prácticamente el sistema de drenaje y alcantarillado. Hay pérdida de arenales, así como un severo impacto ambiental en sus riquezas naturales, mientras que la movilidad se ha vuelto insostenible.